Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. Bueno, en este momento los saludamos desde afuera de las instalaciones del Colegio José Prudencio Padilla Caz, en donde el rector de esta institución denunció un hurto de 21 computadores que estaban en la sala de informática. Ayer a las 6 y 50 de la mañana, la docente que tenía clase en el aula de informática advirtió sobre uno de los elementos extraños que colgaban del techo y inmediatamente se nos dimos cuenta que había un hurto. Sustrajeron 21 equipos de cómputos donados por el programa Computadores para Educar y un video-in. El rector de la institución aseguró que en un año ya han sido víctimas de tres hurtos. Hizo el llamado a la empresa de seguridad para que redoblen la presencia de guardas que vigilen todos los alrededores del colegio y también aseguró que este caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. El año pasado fue en ACDB, central integrada, se llevaron elementos y material de trabajo de los docentes, televisores, videovines, ventiladores. Todo esto fue objeto ya de denuncia, fue enviada la información a la Secretaría de Educación a la misma empresa de vigilancia. Y este año reciente, también porque eso fue entrando nosotros, en el taller de mecánica. También se juntaron elementos y herramientas que sirven para las prácticas de los estudiantes en el taller. También pusimos la respectiva denuncia, también hicimos el trabajo de enviar la información a los entes competentes, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta frente a todo esto. Y más allá de que esta institución, como usted lo aprecia, es bastante grande y tenemos un solo guarda de seguridad día y noche. Además, el docente explicó este tipo de hechos, cómo afectan no solo a la parte administrativa o de docentes, sino también a los estudiantes, ya que les quitan las herramientas para que ellos se puedan educar. Claro, se nos llevan las herramientas de trabajo que poco a poco nos han llegado, que nos ha costado muchas situaciones para tenerlas. Entonces, quedamos, digamos, retrocedemos hace como 6, 7, 8, 10 años, donde no teníamos nada y se nos llevan las cosas que son valiosas para que el docente y el estudiante puedan desarrollar el proceso de aprendizaje. Por último, Marlon de Jesús Gómez, rector de esta institución, hizo el llamado a la ciudadanía para que no comercialice estos computadores y espera que las investigaciones puedan dar con el paradero de los mismos, para que los menores de edad puedan recuperar estas herramientas tecnológicas. Esto es todo por el momento, compañeros, desde la institución José Prudencio Padilla-Cas, con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.